México suma ya cinco periodistas muertos en mes y medio. El reportero Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado a balazos hacia el mediodía del viernes cuando llegaba en su auto a una tienda en compañía de su esposa. Rodríguez colaboraba en la sección policiaca del colectivo Pericú, blog de noticias del estado norteño de Baja California Sur que confirmó su muerte. Según el medio, el tiroteo ocurrió cuando el periodista se estacionaba en un lugar para discapacitados donde iba a solicitar una silla de ruedas para su esposa, con problemas de movilidad y quien resultó ilesa. Desconocidos abrieron fuego desde una camioneta pick-up, aparentemente con rifles de alto poder sin que haya información de los agresores. El colectivo Pericú exigió justicia para este y muchos otros crímenes que siguen impunes y reconoció la cabalidad de la labor periodística de Rodríguez. Desde marzo otros tres reporteros fueron asesinados en México y un cuarto se encuentra en recuperación tras ser baleado.